Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD, gracias por estar ahí, gracias por conectarse, por mandar las entrevistas en su WhatsApp, en su DM, muchísimas gracias a aquellos que comentan, que le dan like, que se suscriben, bienvenidos a Politiqueando. En la noche de hoy tenemos a un joven que quiere ser candidato a diputado por la circunscripción número uno del distrito, actualmente él es consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia MAP, comparte con nosotros Roger Pujols, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias Anabel, muchas gracias Manolo, el Ministerio Administrativo de la Presidencia MAP, ahí me desempeño yo como consultor jurídico. Oye, esa voz de locutor. Quiero agradecer, quiero agradecer que me hayan acogido acá, sobre todo porque tengo mucho tiempo dándole seguimiento a ambos. Ajá, gracias. Pero evidentemente, aquí nada más vienen los niños, pero hay que ponerle un horario familiar, pero todos los que vienen aquí son más niños que nosotros. Pero evidentemente, Anabel, más tiempo a Manolo, desde los tiempos de remate, y la verdad que ponerle ya rostro humano y tenerlo tan cerca a Manolo, quien además encarna uno de mis personajes de, yo diría que de mi segunda película favorita, Manolo, la primera fue. Perico Ripeado. Perico Ripeado, la segunda. La primera fue Nueva York. No, Un pasaje de ida. Un pasaje. De Agliberto Mery. Sí, guau, sí. De Agliberto Mery, que he pasado en el suceso de Regina. De Regina, sí. Pero ahí tú tenías, 13 tú tenías. No, yo no, él vio esa película. Sí, exacto. Cuando eso yo recién entraba a la escuela de teatro, me estudiaba. Oh, ok. Yo tenía meses. Pero tú tenías 15 en la de... Ah, muchacho, mi papel era que cobraba. Un chavalillo, un chavalillo. Entonces, tú siempre has sido fan de Manolo. Siempre, desde los tiempos de remate, con Polivio. Y nosotros tenemos un amigo en nuestro grupo del colegio que se parece mucho a Manolo. Se llama Alberto Sosa. ¿Y le dicen Manolo? Y le decían Polivio. Ah. Le dicen Polivio. Hasta el sol de hoy le dicen Polivio. Y a partir de ahí, siguiendo muy de cerca la carrera de Manolo, respetándola muchísimo. Gracias. Y la película, que entonces, Perico Ripiao, que sí ya del cine contemporáneo o moderno del cine dominicano, sí es mi favorita, definitivamente. Una gran película y una participación de primera de una gloria del arte y la cultura dominicana. La gloria. Muchas gracias por recibir. Doña Cocoy, tú. Ay, 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 ay. Está complicado un poco el panorama político. Mucho, mucho candidato de cada partido. El PRM tiene una cantidad bastante considerable de precandidatos. ¿Cuál es el método de selección que van a utilizar? Porque algunos le han reservado la candidatura y otros tienen que tirarse a ruedo a pelearlo. Tienen que irse. Algunos se irán grado a grado y otros se irán por concurso. Por licitación, sí. Mira, Manolo, la verdad que coincido contigo. Hay muchos aspirantes y también me ha generado mucha satisfacción el ver el perfil y la calidad de algunos de los aspirantes que salieron al ruedo. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, al que pertenezco, y en el caso también de otras fuerzas políticas del sistema. En el caso del PRM, la modalidad de selección será por encuesta. En el caso de los diputados de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, hay una reserva de dos plazas, de las seis que componen la circunscripción, pero no se ha dicho para quién son esas plazas. De forma tal... Ah, pero no se lo han dicho. No, que todo el mundo está en licitación. Mira esta sorpresa que tiene el PRM. Porque tiene el caso con Carolina, una sorpresa. Están ellos ahí, viéndese ese plato tapado y dicen, ese plato es de Carolina. Cuidado, y cada una de ellas digan, señor, me voy a comer el plato. Tú esos cuartos en vallas. Así han gatado esos cuartos. Y Carolina con el plato tapado. Yo vi una valla tuya cuando venía para acá y la vi en la Churchill casi con Sarasota. ¿Y por qué tú estás gastando cuarto en vallas si son unas internas primero? Bueno, en cualquiera de las modalidades, sea encuesta, sea convención, sea asamblea de dirigentes, que no dudo que sea el caso. Hay que hacer un trabajo interno también. Hay votante interno que hace vida y militancia activa y hay votante interno que no la hace. Entonces es bueno que se enteren no solo de mí, sino del resto de los aspirantes. ¿Tú sabes que el hambre es universal? ¿Tú no has pensado contactar a algunos compañeros que estén faltosos de algo para tú? Obviamente ganarte a los compañeros porque a labia nada más nos da. ¿Sabes que hay mucha gente necesitada? ¿Tú has pensado algún método, que te digo, clientelista, que te pueda ayudar a granjearte ciertos favores internos? Porque la lucha es agria. La lucha es agria. Son mucho y la comida es mucha boca y poca comida. La lucha es como la naranja, agria. Aunque la naranja agria da un buen jugo, Manolo. Pero mira, yo reconozco que en países en vías de desarrollo como este, llevar algún tipo de solución inmediata contribuye a paliar algún problema a corto plazo que tenga la comunidad. Una receta. Sí, correcto. Un odiente. Correcto, definitivamente. ¿Y ese es? ¿No odiente? ¿Cómo? Vaya señora que hay que ponerle su barandilla. ¿Cómo va a ser? Tiene la boca de su papá. ¿Cómo va a ser? Entonces hay que ponerle su barandilla. Tú te imaginas. Mira, pero la verdad que primero no es la visión de la política que tengo yo. No. Sin con ello decir que no trato de llevar e impulsar algunas iniciativas para contribuir e impactar directamente a la comunidad. Pero tengo también la suerte de estar en una circunscripción que en la medida de lo posible tiene un voto relativamente consciente. O por lo menos más consciente que… ¿Por qué circunscripción tú vas? Por la 1. Ah, no sea de la 1. Por la 1. Entiendo. ¿Pero ahí que tú vives, lindo? Sí. Por eso. Por eso, ¿no? Por eso, por eso. No, porque hay colados. Tú eres de los colados, de los infiltrados. Tú eres de los infiltrados ahí. ¿Hay gimnasios en este edificio? Sí, sí. ¿Polla? No, ya hay nada que hablar. No, no hay nada que hablar. Solamente. No, solamente. Dime, lindo. No, un hombre además que genera tanta pasión en las mujeres. No, no es para menos. Tú ves que sigue. No es para menos. Él sabe. Él sabe. Dime una cosa. De Georgetown a irte para los barrios a conquistar corazones. Hermano, es complicado. ¿Depus que le gastas esos cuartos en Georgetown? ¿Qué fue lo que tú estudiaste allá? Yo hice derecho tributario. Sí. Una maestría en derecho tributario. Washington, mi amor. Sí. Mira, Anabel, la verdad que sí. En inglés for the changing world. Exactamente. Wow. Exactamente. Ese era el libro que usaba mi papá. Ajá, ajá, ajá. Mira, es complicado. Es complicado porque, como decía Manolo, hay mucha necesidad. Y lo que menos tú ves en esas universidades del primer mundo es necesidad. Un tipo, tú ves una burbuja allí. Pero cuando tú vienes a tu realidad y sales al barrio, pues te das cuenta que tienes el deber de contribuir en alguna medida y retribuir lo que la sociedad te ha dado. Que en la medida de lo posible la sociedad dominicana nos ha dado también a nosotros algunas cosas. Yo siempre he tratado de llevar a cabo un ejercicio de devolver un poco a la sociedad. Lo hice a través de la academia hace unos años. Duró unos años como profesor universitario. Ahora lo estoy haciendo desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que lidera el compañero José Ignacio Paliza. Y pienso seguirlo haciendo a través del Congreso Nacional. Pero, atando eso con la pregunta tuya, Manolo, de hace un ratito, nosotros llevamos a cabo tres tipos de iniciativas que nos ponen en contacto directo con la población. Que son los operativos médicos, los operativos de prevención de ceguera y las jornadas de fumigación. Aparte de las reuniones típicas que se llevan en, por ejemplo, ayer estuvimos en la zona H1 con los compañeros de la zona H1. El pasado viernes estuvimos en la zona H2. ¿Cuál era la H1 y la H2? La H1 mata hambre y la H2 es bellavista, esencialmente. Bellavista, bellavista del lado. Bellavista es bonito. Es lo claro, como dice Manolo. Sí. Es que tú vives. Claro, míralo ahí, es lo claro. Claro le gusta. Mi hija ya no vive. Ah, ok. No vican. Sí. Se mudó, se mudó. Se mudó, se mudó. Tú caminando. Sí, sí, sí. Ging, 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 ging. O la fémino, uno no lo sabe. Y, por ejemplo, que yo siempre me he preguntado eso. O sea, ¿quién te está ayudando económicamente para tú hacer esos operativos médicos de fumigación en esos sectores? ¿Es de tu bolsillo? ¿Quién está atrás de ti? Le puedo enderezar de ella. Vamos a la próxima pregunta. Mira, no, la verdad que yo he tenido la suerte de contar con el apoyo de un grupo de amigos del sector privado que se ha identificado con la causa y nos contribuyen, nos contribuyen en la mayoría de sus posibilidades también con algunos recursos interesantes, medicamentos, en algún punto nos brindan también algún tipo de servicio de transporte, combustible. O sea, que encontramos un buen apoyo en el sector privado. Tú picas bien ahí en el ministerio administrativo, la presidencia y todo eso, y te quieres complicar aspirando a diputados. Sí, te quiere diputados. ¿Por qué tú quieres ser diputado? Eso dice... ¿Qué es lo que tú estás buscando? Eso dice, eso dice... ¿Qué es lo que tú has oído? No solo mi papá. No, mira, la verdad es que me preguntaban eso. Antes yo era el paso al sector público. En el sector privado, yo complementé mi educación con el ejercicio del derecho. Fungí como abogado asociado a algunas oficinas de abogado acá en República Dominicana, incluyendo Square Sanders & Dempsey, que es la única oficina norteamericana con presencia en República Dominicana. ¡Maldito él, mi amor! Pero, ¿qué pasa? Pero tú tienes... ¿Está aquí en el país? Sí, está en el país. ¿Tú perteneces a ese bufé? Pertenecía. Square Paton Box se llama hoy. ¿Y por qué te fuiste de ahí? No, de ahí yo me fui y pasé a formar parte. ¿Se atrasaban en los pagos? No, no, nunca. Nunca, nunca, nunca. Esa gente son cumplidores de sus compromisos. Los americanos tienen una ventaja, que pagan en dólares. No sé por qué hacer. Bueno. Es que tradición. ¿Qué edad tú tienes? Tengo 40, 40 años. Un tiguerito, tú y Javi van ahí. ¿Cuánto tienes Javi? ¿Eh? Javi, el que estaba... ¿Cuánto tienes? Una vez que lo entrevistamos hace mucho, tranquilo, que lo entrevistamos a Javi. Ajá. Él dijo que tenía 40, que ya vea. Ahora tiene que tener unos 50 y pico. Sí. Pero óyeme algo, Roger. ¿Tú estás casado? ¿Tienes hijos? No, no estoy casado ni tengo hijos. ¿Cómo? Estoy... Ah, porque era un soltero de la política, codiciado. Así es. ¿Tú no das hijos? Bueno, hasta donde yo sepa. ¿Eh? Hasta donde yo sepa. ¿El no está casado? Hasta el conteo. Vamos a esperar que llegue... Vamos a esperar que llegue la... Vamos a esperar que llegue la... Cogí un susto una vez. Ok. Pasé un susto. En una ocasión pasé un susto. Y la verdad que yo pensaba que para mí no iba... Que no iba a pasar un susto. No, que si pasaba un susto no iba a ser un susto. Ajá. Pero cuando me llegó el momento, entonces ahí sí, ahí la verdad que... Pero tú tienes novia, ¿tienes novia? Lo que es sentir un susto todavía no tengo. No, no tienes novia tampoco. Si tienes alguna amiga... No, ahora no, porque tú estás metido en política. No vas a poder hacerle cabrón, ¿no? Ahora, 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 ahora que son buenas. Ahora, para que te acompañen ahí. Claro, claro, claro. Pero, oye, claro. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué que no te gustan las mujeres? O sea, es tu preferencia. Dios mío. Eso tampoco te lo vamos ahora a imponer. Dios mío, Dios mío. A junto de una gente. Quizás tú quieres dar seguimiento a una gente internacional. ¿Qué hay? ¿A qué se debe eso? No, no, no. ¿Que no te gustan las mujeres? A mí me gustan, a mí me gustan. ¿Te gustan? Claro, a mí me gustan, a mí me gustan, me gustan. ¿Que él no tiene novia? Respeto, 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 evidentemente a quien no le gusta. Un saludo a mi amigo Rafael. Pero, pero sí, pero sí, sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Pero, pero, pero no quiero dejar... ¿A Rafael no le gustan las mujeres? No, no, no. Rafael es amigo de todos nosotros aquí. Y Diana Abel también. Rafael debe tener como 60 años en los medios. Rafael es, óyeme, es un tipo. Es un fenómeno. Óyeme, open mind, es un tipo. Sí, es un fenómeno. Cuando le cierran a él y a piña, él abre el pederdale. Pero, 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 pero es una cosa. ¿De dónde tú sacaste a Rafael para que te trajera aquí? Bueno, eh. La verdad tiene como 500 candidatos. Sí, Rafael es el relacionista público de un buen grupo de amigos. Sí, es un buen grupo de amigos. Sí, es un buen tipo de amigos. Sí. ¿Con un grupito del PRM? Sí, sí, un grupito del PRM. Porque de opción democrática tú la traes. No tiene, no tiene. Hay que diversificar, Rafael. Yo lo digo yo mismo. Pero está trabajando bien. Pero no quiero dejar en el aire la pregunta de Anabel. ¿Cuál fue la pregunta de Anabel? No, lo de, lo de, íbamos hablando por el social ascendancy. Ah, el social ascendancy. Exacto. Y, y a partir de ahí entonces, Anabel, pasé a formar parte en calidad de gerente legal de una multinacional energética con presencia en el este del país y en otros países de la región del Caribe y Centroamérica. Y este muchacho. Para mí. Este muchacho. ¿Qué es lo que te quedaste? Ahí sí te quedaste. No, sí. No, no, me fui de ahí, pero ¿qué pasa? No paren los sitios, tú eres inestable. Duré, dure. ¿Qué es lo que pasa? No paren los sitios. Duré ocho años ahí, bueno. Ah, no, pues está bien. Sí, entonces de ahí pasé al Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿Cómo pasaste para allá? Bueno, el primero, déjame decirte que el... Pero ¿cuál es el background, mi amor? Como dicen los americanos, el downgrade, la reducción, la reducción en términos salariales fue importante en términos de ingresos. O sea que no es la primera vez que yo dejo de, digamos, percibir la cantidad de recursos que estoy percibiendo ahora para percibir menos. Cuando esté en el Congreso, me va a pasar lo mismo que me pasó en el 2020, que gana un poquito menos. O sea, ¿a ti te gusta ganar menos cada vez? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, pero mira, tú tienes una aspiración muy diferente. Y mira, se gana menos. En la Cámara de Diputados se gana menos que ahora, que lo que yo gano ahora. En la Cámara se gana menos, es correcto. Pero en la Cámara gana menos. Pero yo no estoy entendida. Pero si tú a pira gana menos. Sí. Ese es tu sueño. No, 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 no. No, no, no. No, 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 pero la verdad es que mi sueño es yo tratar de aportar en esta coyuntura en la que se encuentra República Dominicana, que entiendo yo que debe dar el salto a la transformación. Y yo creo que con las credenciales académicas y profesionales que tengo, me luce que puedo hacer un buen aporte desde el Congreso Nacional. Es consciente, un tipo, un hombre como tú, un muchacho como tú, un joven, estudiado, preparado, es consciente de mucha preparación, que en el Congreso hay su grupito en llame ahí adentro, uno cuando hay otro en llame, que tú vas a tener que lidiar con ellos. ¿Qué entiendes tú que le puedes aportar al Congreso sin que te genere un choque, un ruido, con un grupo que los que van a llevar una agenda de intereses? Sí, 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 sí. Mira, yo creo mucho en el diálogo, en el consenso, creo en la mano firme, pero nosotros tenemos un compromiso, que es el del pacto fiscal, que se deriva de la ley sobre estrategia nacional de desarrollo. República Dominicana está en una coyuntura en la que tiene que producir grandes transformaciones, la transformación de su estructura fiscal, la transformación probablemente de su sistema eléctrico, de su sistema de transporte, su sistema de agua. Y en el marco de esa conversación, imagínate tú que no tengan tal vez los apreciados colegas diputados el acompañamiento de una persona que pueda tal vez servirle de interlocutor legítimo entre diversos sectores de interés, incluyendo ellos. Entonces, a eso es que yo aspiro. Yo sé que es una tarea difícil, no es la primera vez que voy a subir una tarea perecida, tampoco creamos que el sector público central, el poder ejecutivo es paja de coco, es un trabajo muy arduo, muy difícil, muy demandante. Y yo creo que podemos complementar eso con mi participación en el Congreso Nacional. Pero tu familia, ¿qué dicen? No, no, mi familia, mi familia. Pero claro que sí, porque él va a ganar menos, va a coger más luchas. Entonces, después que tú estás sentado en tu hogar, tú vas a tener que estar como Omar y como este niño holandito, que eso es semanal, para que la gente lo vea. Yo creo que después de este programa, hasta yo me lo voy a preguntar. ¿Tú pones algo en la casa? ¿Tú vives con tu mamá? No, yo vivo solo. ¿Solo? Sí, claro, yo me mudé solo muy joven. Ah, pero ¿quién no vive solo? Ah, no, no hay preocupación, tú no tienes que poner nada. Ah, que si yo pongo algo, no, yo entendí que si ponía algo. No, 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 no. Pero ellos, por ejemplo, te dicen, piénsalo, ¿para qué tú vas a coger esa pena? No, mi padre y mi madre, sobre todo, me hacían las mismas preguntas que tú me hacías. ¿Pero y para qué? ¿Y por qué te vas a meter a eso? ¿Pero a buscar qué, hijo mío? Pero cuando, lo que pasa es que es una especie de, la satisfacción que genera el trabajo público. No se encuentra en ningún otro sitio. Pero tú puedes estar en una ONG y ayudar, y ayudar. Y hay satisfacción. Yo he estado en una ONG y todo. Lo voy a pensar. Ahí también está. No lo había pensado. Nosotros ayudándote que estamos emocionalmente. Es importante. No, mira, te voy a decir algo. Tú puedes ayudarte. Pero el primer candidato, nosotros estamos preocupados. Nosotros, de verdad. A todo el modo, sí está bien. No, no, pero mira, te voy a decir algo. Es más que tú eres muy joven. Es feo que te lleve el diablo. Te voy a decir algo. Mi padre, por ejemplo, ya me dijo, bueno, yo anuncié las aspiraciones el 2 de julio, que fue cuando la fecha que dispuso la Junta Central Electoral para el inicio de la precampaña. Y ahí mi papá me escribió y me dijo, bueno, ya yo voy a tener que comenzar a mandar esto en los grupos, porque ya parece que el asunto es verdad. Y ahí ha comenzado... Te apoya tu padre. Sí, ahí me dijo... ¿Tu padre tiene tradición política o no? Sí, mi padre participó, fue dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Sí. Cuando la zona H era zona H, y luego se dedicó a la carrera en la banca. Ah, ok. Y se mantuvo siempre militancia. ¿No es de banca? ¿Banca después de eso? No, 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 no. ¿Banca? Tú cuando me hablas de banca, piensas en la banca. No, mano. En la banca de las finanzas. ¿Consorcio a la suerte? No. ¿Consorcio a la chepa? No, 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 pero... ¿Tú tienes hermanos? Sí. Pero mi padre siempre mantuvo militancia a lo interno del PRM. Perdón, del PRD en ese momento. Ahora pasó cuando la fundación del PRM pasó al PRM. Pero se mantuvo con militancia pasiva. Y sí, tengo dos hermanos, una mayor y una menor. Ah, o sea, que tú eres el hombre de la casa. Sí, así es. Sí, porque se fue. Él vive solo. Se fue. Se apartó. Real. Entonces, ¿qué ves tú en el presidente Abinader? Tú ves que él va para una reelección. Sí, sí, sí. O sea, que él lo va a dejar a último minuto. ¿Cómo lo ven ustedes dentro del partido? Bueno, ya le queda poco. Ya le queda menos de un mes para anunciar sus aspiraciones. ¿Y si Luis salta con qué él no va? ¿Se ponía la mano a la cabeza? No me salga con eso. No, pero es que ustedes hablaban de un plato tapado para comida. Ajá, el de Carolina. No, no, no. No relaja así. Luis tiene una paella tapada. No, pero es que no todo es relajo. No relaja con él. No, no todo es relaja. No, el presidente. Luis sabe con eso. No voy porque la familia, miren. La familia, no. Le desafas una mala palabra. No, 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 no. No, yo creo que el presidente, mire, el presidente. Usted es loco, usted se gobierna. No, pero que el presidente ha tomado, tomó las riendas del país. En un momento en el que tuvo que disponer de su plan de gobierno y tirarlo prácticamente al zafacón para dedicarse a manejar crisis y a gestionar crisis. Entonces, yo creo que es sensato que él aspire. Claro, es una decisión muy personal también. Imagínense, imagínense, imagínense ustedes que a mí me impongan aspirar a diputados sin yo quererlo. Eso sería muy duro para mí. Sería muy duro. O que estén en un programa donde no quieran estar, que seguro Manolo estuvo en uno en algún momento. Sí, sí, los dos estuvimos. Pero él sabe que es duro. Nadio, pero si pagas yo me aguanto. Exactamente, él sabe que es difícil. Pero la verdad que yo creo que el presidente tiene, es merecedor. Un aviso histórico. Bueno. Con todos nosotros. Sí, 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 la verdad que. Con sus hijos, él es nuestro orientador. ¿De quién tú eres más amigo? ¿De Nene y de Aníbal? ¿De Alberto Atala o de Orlandito? Yo te diría que de Carolina. Me imagino. De Carolina. Pero, pero, pero son... Está claro. No, pero son... Pero mira, son... Me alegra mucho en el caso de Orlando, me agrega mucho ver un perfil joven, aspirando a la alcaldía. Obvio. Ser joven, y lo digo por mí y por compañeros que son jóvenes, no es necesariamente un mérito. Hay que acompañar eso de trabajo, claro, de compromiso, de disciplina, de trabajo, de preparación. Dido, Dido. ¿Eh? ¿Eh? No, Dido. Gente joven bruta. ¿Eh? Ñanga. Ahí está el... Tienes esa Ñanga. Hay mucha gente de Ñanga. No la conocemos. Mira, Projito de Ñango. ¿Sabes qué? Aquí estuvo un detective y una bruja, y dijeron... Coincidieron en decir... Una bruja no. En predecir. Una vidente. Una vidente, pero para que la gente entienda... Que ella tiene unas energías que le dicen las cosas. Que Leónel gana. En segunda vuelta. Pero dijeron ellos. En la que sea, pero que gana. ¿Los números de ustedes coinciden con la del brujo y el detective? No, no, no. Coinciden, la verdad que coinciden con las encuestas más reputadas que se han publicado hasta la fecha. Sí. El presidente Abinader se encamina a hacer una victoria en primera vuelta. Está muy bien posicionado. Sí, porque dicen que una segunda coge un susto. Es que no hay... Hay que tratar que se dice la primera. Es que no hay necesidad de irse a una segunda. No hay necesidad. Hay que trabajar para... ¿A qué tú le atribuyes el hecho de esta duda? Ok, el presidente está trabajando. Tiene, digamos, siete ministros que funcionan. Hay un grupo que no valen la pena. Ay... Y eso. Y está trabajando fuertemente. ¿A qué tú le atribuyes el hecho de que haya esta cierta duda que genera que sectores de la oposición estén un poco como creciendo? ¿A qué se debe eso? ¿Duda respecto de la aspiración del presidente? No, no, no. La aspiración, nadie duda ni él. Nadie está dudando. Es de los números. Porque en otro tiempo se pudo haber dicho, no, 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 de calle él gana. Pero últimamente hay cierta duda, la posibilidad de que algunos elementos estén influyendo en que sus números se vean un poco pellicados. Por ejemplo, la delincuencia. Ese es un numerito como que, uf, le baja. Sí. La delincuencia está viral, está tendencia. Sí, yo creo, mira, yo creo que... Los préstamos. Sí, yo creo, yo creo que, yo creo que no, no, no hay tal duda, Manolo. ¿No hay duda? No, yo creo que no hay duda. Yo por lo menos no la he visto. O sea, los números del presidente Abinader están muy bien considerando, sobre todo, la coyuntura en la que el presidente Abinader le ha tocado gobernar. Si nos, si hacemos un ejercicio rápido de revisión comparativa de lo que ha acontecido en países del área y no del área, la cantidad de presidentes que ha tenido que renunciar o que han salido incluso forzados del poder, por la coyuntura del 2020 hacia acá, supera los 4-5. El presidente Petro acaba de ganar y está muy mal posicionado. El presidente Boric también. Otros presidentes europeos y primeros ministros, primeros ministros y ministras europeos y europeas también han tenido que afrontar serios cuestionamientos a sus liderazgos en esos países. O sea que, como tal, cuando tú tienes una valoración, una aprobación que supera el 60% y una intención de voto que se aproxima al 50%, no creo yo que podamos hablar todavía de duda. Claro, hay que trabajar porque falta, estando en el poder, gestionar el poder es complicado y cualquier error te cuesta mucho. Tú limitas mucho eso cuando estás en la oposición porque no gestionas la cosa pública, pero la realidad es que si se trabaja y se sigue como va, si las elecciones fueran hoy el presidente probablemente conservaría los números que lo llevaron al poder en el 2020. Roger, tu amiga Faride está fea para la foto. ¿Cómo? Pero fea. Bueno, yo vendré, yo no estoy tan seguro de eso, Anabel. Sí, tú crees que alguien votaría por ella. Claro, claro. ¿Tú eres pro vida o pro aborto? ¿En qué sentido? O sea, tú estás a favor de las causales o tú eres de la gente que dice, no, yo eso de las causales nada que ver, yo soy de la familia y de la vida. Mira, con las causales, hay una causal que es la violación. Yo soy muy pro derechos fundamentales y pro, evidentemente, presunción de inocencia. El hecho de tú conciliar, por ejemplo, digamos que Manolo viola a Anabel, pongamos ese ejemplo. Maldito detalle. Pongamos ese ejemplo. Y Anabel quiere abortar. Ajá. Para acreditar que Manolo fue, no, no, un hombre serio, un hombre serio. Bueno, para acreditar, judicialmente hablando, que Manolo violó a Anabel, hay que agotar un proceso judicial que toma tiempo y que probablemente supere los tres meses, que es lo que en algunas jurisdicciones se estila para permitir el aborto. De manera que hay algunas causales que ameritan una conversación más profunda. Yo propongo que el tema de las tres causales, evidentemente, sea segregado del proyecto de código, para nosotros poder contar con un código que nos permita limitar las ambigüedades que tiene el código actual, que tampoco son muchas, en mi humilde opinión, aunque no soy penalista, porque nos permite igual sancionar todas las inconductas que se dan hoy día, se daban hace 100 años, salvo algunas muy puntuales y muy modernas. Pero sí propongo que segreguemos una y otra cosa para poder contar con un código y sentarnos a conversar sobre el tema abortivo. ¿Tú estás de acuerdo o no con la propuesta que creo que retomó ahora el senador Frankie Romero en función de que a violadores se le aplique la castración química? A mí personalmente, yo no lo he estudiado en profundidad, pero a mí personalmente cuando vi el proyecto del amigo Franklin, a quien respeto mucho y respeto mucho los proyectos que has presentado, no me gusta. ¿Por qué? Porque es una medida de, como dicen los abogados, de última ratio. Yo como promotor, yo escribí y publicé hace poco, en febrero de este año, un libro que se llama Derechos Fundamentales e Integración Europea, en el cual estudio el sistema de protección de los derechos fundamentales en Europa, no solamente en la Unión Europea, sino en el Consejo de Europa y en el continente como tal. Y creo y promuevo los derechos fundamentales. Y la libertad sexual es una que es importante. Tú tener la capacidad de tener actividad sexual con tu pareja es importante. Hay casos en los que la justicia se equivoca y eso es irreversible. Entonces, el peso de ese castigo es sumamente oneroso de cara a los potenciales errores que puedan haber ahí. Hay casos, sin embargo, que llaman muchísimo la atención, que son los casos de violación a menores, a niñas, a niños de muy poca edad, que a cualquiera, a cualquier ser humano con sangre por las venas, le da el deseo no solamente de castrarlos químicamente, sino de matar, literal. Pero la verdad es que hay un ordenamiento jurídico que hay que respetar porque mañana podemos ser cualquiera de nosotros víctimas de eso. Y los derechos fundamentales, a veces la gente se pregunta, ¿y los derechos fundamentales de la víctima? Lo que pasa es que los derechos fundamentales son concebidos como límite al poder. O sea, al poder del Estado de castigarte, esencialmente. Y por eso, generalmente, la tesis y la teoría de los derechos fundamentales aplica en pro de quien comete la infracción. Pero, Roger, óyeme algo. Una persona que viole a un niño de cinco años, a una niña de ocho, indiscutiblemente tiene un problema. O sea, es una persona que lo va a seguir cometiendo. Eso no es decir, cometí un error, ella me provocó con ocho años. O sea, no es verdad. Entonces, yo entiendo que en esa situación tal vez la castración puede funcionar porque es una persona que es un peligro para la sociedad. Yo creo que esa percepción de Anabel puede hacer sentido. Porque es que hay algunas aberraciones criminales que también ameritan, así como yo hablaba de un castigo muy oneroso, que ameritan un castigo oneroso. Porque es que al final, además, te reproduce esa conducta porque ese niño, probablemente de víctima, mañana pase también a victimario. Sí. Eso hay que verlo. Quiero mencionarles, a propósito de la vida cultural de Manolo, una de las propuestas que tengo, a nivel de ejes transversales. Nuestra propuesta gira en torno a juventud, clase media y sectores vulnerables. Y a nivel de ejes temáticos, vivienda, salud, educación y cultura. ¿Pero es para la presidencia o como diputado? No, como diputado, como diputado. ¡Pero bien! Porque ahí llega un viaje de proyecto. No, pero hay, mira... El diablo para que la aprueben uno, sí. Sí, ese es el problema. Educación y cultura, un concepto que estoy desarrollando que he titulado tranquilidad emocional de la sociedad y protección del medio ambiente. Pregunta, ¿ustedes lo registran en ONAPI? ¿Para qué otro tipo que sea de qué candidato a diputado? Públicalos rápido en la red. Y después que lo publiques, tú puedes decir, yo lo publiqué antes. ¿Y no lo puedes registrar? Ese es mi proyecto, que no venga uno para matarme. Es buena pregunta, es buena propuesta, perdón. Mira, Manolo, en materia de cultura... Dale, dale con cultura. Tenemos, a menos de 20 kilómetros, las ruinas de los ingenios de Boca de Nigua, de Diego Caballero y de Engombé. Y tenemos el Palacete de Palabé. Entonces, yo propongo que se revitalicen esos ingenios, se conviertan en espacios de esparcimiento cultural, se presente una obra de teatro. Se hacen muchas fotos y cosas en Engombé. Se hacen muchas fotos. Imagínate ahí que eso esté lo suficientemente bonito. El otro día un amigo de ustedes, director de un medio, fue a Boca de Nigua y lo asaltaron. Porque eso está completamente desolado. Entonces, imagínate... ¿Y a qué fue esa vaina desolada? A visitar. Imagínate tú que revitalicemos eso. Pasarás y estás así tan apaltado. Exactamente. No hemos inventado. Oye, que revitalicemos eso, lo convirtamos en espacios... Pero si no estoy haciendo ejercicio por el peligro. Es un peligro. Es un peligro. Pero tú tienes un gimnasio en tu edificio. Sí, y una piscina. Pero además es un peligro. Se puede caer. Mira, imagínate tú, Manolo, tú en calidad de actor profesional, de profesión, que revitalicemos eso, que presentemos allí obras teatrales, conciertos, actividades culturales, recreemos la historia de la época y que ustedes con sus niños puedan salir un sábado a las 8 de la mañana y hacer ese sendero cultural, partiendo de aquí desde la Catedral Primada de América y aportar de paso, además de educar a sus niños en la historia... Sí, un calor. Hay que esperar. Hay que esperar. Mire, mi hermano. Y luego educar en la historia de la época. Sí, yo no sé por qué es la zona colonial. El sol pica más que es pestelado. Sí, pica más. Yo no sé, el sol para allá, como que se... Yo no sé, el bebe. ¿Será que bebe? Dios mío. Mira, no has pensado también dentro de ese proyecto cultural el hecho de ver si se hace una reforma con lo que tiene que ver con la ley de mecenazgo. La ley de mecenazgo es un fracaso de ley. Es aprobado, pero es un fracaso. Porque te estaba hablando de que se le exonera al mecena, que en este caso el empresario, se le exonera el 2% de su ganancia si apoya la cultura, se patrocina la cultura. Al que tú le estás ofreciendo el 2%, te dice, mi hijo, tú estás perdiendo el tiempo. Yo te voy a dar más. Entonces, no incentiva realmente. Tanto es así. Y además, es tanta la burocracia de todos los documentos que se va a un 10% de lo que tú... De la producción documental, claro. Para tú buscar un 2%. Así como, por ejemplo, el caso de la ley de cine y en otros países que se aplica una ley general para el arte que se llama la ley naranja, no existe la posibilidad de que ustedes, por ejemplo, desde el mismo Ministerio Administrativo de la Presidencia, pues se impulse toda una iniciativa para incentivar la ley naranja que es necesaria para todos los artistas en sentido general. Me gusta, me gusta mucho. Si no lo he registrado en ONAPI, le vamos a tomar ese proyecto. Dele con eso. En la onda. Me gusta mucho, Manolo. Y porque yo quiero hacer hincapié en el tema cultural y el tema educativo. Aparte del Sendero Cultural, tenemos el Bono Cultural Juvenil, que es un bono para jóvenes de escasos recursos, de forma tal que puedan tener una alternativa, tal vez, a la cultura del barrio, a la cultura del dembow. Y puedan también ir a una obra del teatro, en Bellas Artes o en el Teatro Nacional. ¿Tú escuchas tu dembow? Claro. Dime tu dembow preferido. Yo soy seguidor del movimiento desde el año 2007. ¿Cómo? ¿Del movimiento? Sí, claro. Vamos a decir, vamos a... Arranca, Manolo. Todo inició, Manolo. Los pilares, los pilares, ¿cuáles son? El lápiz. El movimiento urbano. Sigue, el lápiz va bien. El lápiz y vaquero. Había una canción de vaquero que se llamaba, lanzó tipo 2007, se partió, pero con él, se partió el lápiz. Que eso fue lo que generó, esa rencilla fue lo que generó el movimiento. Esa tiradera. Y luego... Pero el dembow bien, que te gusta. Toxicrow, Danny Punto Rojo. Sí. Y todos esos jóvenes. Entre Cocuyoli y Residente, ¿con quién te va? Tengo una tiradera ahora, Cocuyoli y Residente. Cocuyoli y Residente. No, yo creo que me quedo con Residente. Residente. Sí. Cultura. Sí, sí, sí. Preparación, sí. Pero el ritmo, la rima, la rima y el ritmo que tiene Cocuyoli es aplastante. Sí, aplastante. Desafiante, pero indudablemente, un empate ahí se podría hacer. Y Anuel y el otro, ¿cómo que se llama? El mexicano. Dime tú. Tecachi. Anuel y Tecachi. ¿Cuál de los dos? Mira la cara. ¿Te quedas con Yaelín? Bueno. Lo que pasa es que yo le asigno al movimiento urbano una naturaleza, una connotación de herramienta de desarrollo de esos jóvenes. Pero ya al nivel de Anuel, al nivel de Tecachi, que no promueven tal vez los valores con los que yo convulgo. Muy bien. Ah, pero tú te quedaste entonces con el del 2012, hasta ahí. Sí, sí, sí. Con los pilares. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el lápiz es un joven que se formó. Sí, sí, sí. Es otra cosa el lápiz. Es un joven que puede, que tiene una canción que se llama El porqué, de contenido muy filosófico, muy crítico del sistema. Y yo prefiero ese tipo de aporte. Ese tipo de aporte. Muy bien. Quiero invitarlos a aprovechar para invitarlos el próximo 25 al acto de socialización de la precandidatura. Bien. Será en el Hotel Sheraton a las 7 de la noche. Ah, pero bien. Va a haber picadera. Ah, pero ¿y por qué no lo hiciste allí? No quedaba de una. Salían de aquí. Y van a... Y con la camisa decían, ¡ay, la gente puede reírme! Sí, lo que era serio. Increíble. Lo pensamos. Lo pensamos. Y va a estar por allá. Vamos a comprometerlo aquí en el programa. Va a estar por allá el viceministro Igor Rodríguez, que es quien va a dar las palabras de... Sí, te está apoyando él. Claro, claro. ¿Quién más te está apoyando del partido? Paliza, ¿te está apoyando? No, el ministro José Ignacio no está en eso. Está en el presidente Abinader. Tranquilo. Él está en su presidente Abinader. Y Carolina, ¿no te está apoyando? Ella está en su alcaldía. Ella está en su alcaldía. Esa gente está en otra cosa. Ella está en otra cosa. Tú está en tu joseo. Sí. Tú está en tu diputación. Sí, yo estoy trabajando. Y llegaron ya. Yo estoy trabajando. Pero de los candidatos. Yo no he oído como candidato a diputado del PRM. Porque yo pensé que holandito iba y después no enteramos que no. ¿Quién es? Dime gente famosa, que yo no sé ninguno. Apira, apira. Yo vi la cara de Roger. Mira, apiran unos cuantos compañeros buenos. Pero famosos. Uno conozca, diga así. Bueno. O gente random. Hay unos cuantos compañeros y compañeras ahí que están haciendo un buen trabajo. Entre Isaura y la hermana, ¿con quién te quedan? Eso. Es que por un chisme que hay. Hay un chisme. No, es que yo por filiación tengo que quedarme con Larimar. ¡Ah, bien! ¡Hermana Lari! ¿Por Alberto? ¿Por Alberto? No. Ah, ok. No, Larimar. ¿Por qué Alberto es abogado? ¿Por qué con Larimar? Exacto. ¿Por qué con Larimar? Nos conocemos hace mucho tiempo. Sí, Larimar. Muy preparada, Larimar. Y un ser humano extraño. ¿Y Isaura no es preparada? Sí, también. Muy preparada, Isaura. Y muy talentosa. ¿Tú eres Tim Larimar? Tim Larimar. Talentosa. ¿Por qué tú eres Tim Larimar, por ejemplo? Tú porque eres amigo. Está bien. Pero tú la conociste ahí. Te coge cariño a Larimar. Además que yo tengo mucha afinidad con Cristal, la hermana de Larimar. Ah, ok. Entonces, estamos divididos. Entonces, Isaura es Tim el nagüero. Y el nagüero te... Y así estamos... Ah, que se odian entre ustedes. No, no. No, que nos llevamos mal todos. ¡Ah! Mira, y Carobrito renunció, Juan. Es Carobrito. No, ¿por qué? Ah, porque no la veo. No, pero ya está ahí. Ah, ok. Y después... Wow, tú quieres decir que tú no la estás sintiendo. Pero después hablan de los partidos políticos. Pero no la vi, de verdad. Ah, no la vi. Mira, ¿y qué te parece la entrada de Carobrito al mañanero? Tú que sigues el mañanero. Me parece bien. Me parece bien. No me parece bien. Mira, Carobrito muy bonita. Bolívar siempre... Bolívar siempre se... Con la cara. Bolívar siempre se... Compañeros de ustedes de ahora. ¡Ay! Compañeros de nosotros. Compañeros de ustedes. Compañeros de compañeros. A que se... Compañeros de nosotros en una zona... Compañeros de la bancada del PRM. ¿Pero él no quería ser diputado? ¿Cómo que ha diputado, Manuel? Óyeme, ¿qué es lo que pasa? No, no, pero... Él tiene los números para ser alcalde de Santo Domingo Este. ¿Pero qué se los reserven? El sal de la traición de Danilo Medina lo tumbó. Ajá. Lo tumbó. Le dijo, tú tienes los números, no tienes los cuartos. Los cuartos lo tienen fulano. Ajá. Usted es fulano. Pero fulano no tiene los números, pero tú tienes los cuartos. Le dijo él. Y tú vas, lo tumbó. ¿Y cómo se pasa en el PLD? El PRM debería pensarlo. ¿Por qué ese señor Jiménez no va para ningún lado? Manuel Jiménez. No, ustedes piensan regalar. Ustedes van a regalar la alcaldía. No, no, Manuel. Regalo eso. Se va a hacer una convención allí y va a salir el compañero más valioso. ¿De quién tome, amigo? ¿De Manuel? ¿De Dio Astacio? Yo creo que... Ah, de Vertico. Vertico, ¿verdad? No, yo creo... A mí me gusta mucho el estilo de liderazgo del pastor Dio Astacio. Y los valores que promueve. Me gusta también el enfoque cultural que tiene Manuel Jiménez. Pero, pero, ¿dónde? Y a Vertico Santana le tenemos mucho cariño también. También. Y mucho aprecio. ¿Y cuál es el otro? ¿Cómo que se llama el otro? No, pero el estilo del... Peralta. Peguero. Adán Peguero. Hay un viaje. Adán Peguero. Pero, pero, pero creo que el estilo de liderazgo de... Ah, y Mérido. Sí, Mérido Torres también. Pero, ¿y por qué entiendes que Manuel Jiménez no va para parte? ¿Por qué? No, 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 no. El actual alcalde sí va para parte. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. ¿A su casa? No, y el actual alcalde... Él convocó a un grupo de compañeros y pidió pizza. Y le quedaron... Le quedaron un par de pedazos. Y era de 10. No, mira, mira, mira. Mira, como son cuatro años, hacer un proceso de compra y contratación en el Estado. Prácticamente una licitación. No, Roger. Mejor no digas nada, Roger. Roger, Venecia. Oye, no, mira, no. No, mira, entonces, entonces el alcalde ha encontrado, se ha encontrado con la realidad de que, por ejemplo, con la compra de los camiones, que es un proyecto... Él es tu amigo. No, 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 la verdad que no, la verdad que no. No, la verdad que no, yo lo respeto, pero no tenemos ningún... Vamos a hacer algo, vamos a salvarte, vamos a salir del PRM. Háblame de la FUPU. Déjame terminar con el alcalde. No, pero... Para que se lo coma, con chica. A eso sí se lo coma. Pero sí te puedo decir que el alcalde se encontró con una realidad, que fue configurar todos esos procesos y atender la necesidad que tiene la población. Entonces, perfecto que tengas la intención de llevar a cabo un proceso de compra para impulsar tu visión de municipalidad, pero en el interín tienes un problema. Y como son solo cuatro años, un malestar que se te prolongue por dos ya te copa la mitad del periodo. Entonces, el reto del alcalde es ver si él puede sobreponerse a ese malestar que se generó. O sea, él necesita cuatro años, no es suficiente, él necesita 20 años más o menos. No, hombre. Para funcionar como alcalde. No, hombre, no, hombre, no, hombre. No, yo creo que la figura de él ha comenzado a recomponerse. Sí. Sí, me parece. ¿En la casa de él? Bueno. ¿Reconcilió con la mujer? Con la casa y con los hijos. ¿Por qué hay en la casa? No, con la casa y con los hijos. Yo creo que el alcalde siempre está sólido, pero esperemos que pueda salir al camino y ahí será una convención y que gane el compañero que esté mejor posicionado. Bolívar, Valera. No, porque ya va como diputado. Si no, si no. Él ganaría y le salvaría a eso. No, y no solo eso, Manolo. No. No, no solo eso, Manolo. Diputado después va a pirar a los candidatos. Tú tienes una teoría de que los debates, que si llegan en terceros, que si yo qué, que eso es porque son buenos. No, lo que pasa, Manolo, es que ya yo creo que hasta por formalidades propias de los plazos, ya Bolívar, puedo estar equivocado, pero es la impresión que tengo, no se inscribió como candidato para la convención en los plazos que estableció el partido, que fue hasta el 29 de julio. Y el PLD le dio con la U. Hasta el 2 de julio, perdón. Entonces ya ahora, como no fue una plaza que se reservó, si se hubiese reservado se la pueden dar a Anabel el mes próximo. Pero ya ahora, como no se reservó y van a convención, él no cumpliría con el requisito de haberse inscrito en el plazo. Para finalizar, Rafael Paz. ¿Qué tiene que le pasó? ¿Qué le pasó a Rafael? ¿No te dio, Rafael? No tengo el placer de conocer. ¿No te dio clase? No, no, no. ¿Abogado? No, no, no. Pero es que Rafael no me... No, 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 no. ¿Pero de qué tú dices? ¿De derecho? ¿El abogado? No, no, no. ¿El pidió clase en un IVA? No, pero como yo soy más viejo que él, tal vez le di clase yo a él. También. Pero no, no, él estudió en un IVA. Digo, yo fui profesor en un IVA también. Pero por eso, entonces, ok. ¿Y Omar Fernández? Está haciendo un buen trabajo, está haciendo un trabajo... ¿Y él se lleva, Farid? ¿Para dónde? ¿Y el agregado? No, 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 no. Eso es, no. Por algo, Omar no ha anunciado su aspiración todavía. No, está esperando a Carolina, eh. No, espérate, no, espérate. Tienes razón. Él que no ha anunciado su aspiración definitiva. Dice, déjame esperar. Claro. Porque mis números no están tan fuertes en un lado. Yo te dije a ti, ¿qué es lo que está esperando? Que Carolina diga, yo no voy, mi amor, y diga, oye, que lo voy a partir. ¿El qué? Y va como alcalde. ¿Y va como alcalde? ¿A quién? Y entonces se lleva a Paz. Oye, si Carolina va como alcaldesa. No, por eso. Si Carolina no va. Él dice, déjame tirarme por senadora. Si Carolina no va, exacto. Si Carolina va, entonces él va por senador. Y si ella no va, va a la alcaldía. Rafael Paz, no sabemos. Bueno, saludos a todos. Suerte que la van a necesitar. Así mismo. Roger, éxitos. A ustedes. Muchas gracias. Que te vaya sumamente bien, que voten por ti. Los PRMistas. Tú vas a votar por él. ¿Eh? ¿Eh? ¿En qué circuncrición? En la 1, donde tú vives. No, no, no. No en las elecciones generales, no. Yo digo, dentro del partido. Sí, claro. Es un hombre del partido, porque es un hombre que está con Roberto Salcedo padre y con Roberto Salcedo hijo. Sí, yo no me entiendo en el partido. Yo no voy a dar partido. Pero espérate. Yo no quiero en el partido. Yo creo en gente. No, no. Ah, pero yo votaría por ti. Claro, si te encuestan, ya tú sabes. Roger Pujols. Sí, sí. El Borja Ayala. Atención, llaman a Anabel. Pero él no está en la 1. Bueno, pero vos voto. Él está en la 3. Voto, porque yo tengo familia por ahí. Yo mato familia. El hermano de Ayara. Ay, sí, buen muchacho. Sí, es verdad. Buen muchacho. Chévere, mi hermano. Gracias. Gracias a ustedes. Suerte, bendiciones para ti. Bendiciones, gracias. Señores, hasta aquí, Politiqueando RD.